10 datos para entender la del Miércoles de Ceniza Hoy, Miércoles de Ceniza, una de las tradiciones más sagradas de la Iglesia Católica. Se da inicio a la cuenta regresiva de 40 días para el comienzo de la Semana Santa. Además, ¿qué es y por qué se celebra el Miércoles de Ceniza? El número 40 tiene gran relevancia en los escritos religiosos, pues está relacionado con diferentes pasajes bíblicos. 40 días fue lo que duró el diluvio universal, y hubo lluvia sobre la Tierra 40 días y 40 noches, Génesis 7 y 12. Fueron 40 años los que Moisés guió al pueblo de Israel hasta la Tierra Prometida. Es una fecha que acompañada de varias curiosidades y rituales. Aquí les contamos algunos datos clave para entender la importancia del Miércoles de Ceniza. Con el fin de vivir bien este periodo litúrgico de preparación para la Pascua. Con el Miércoles de Ceniza, que este año se celebra el 22 de febrero, comienzan los 40 días en los que la Iglesia llama a los fieles a la conversión y a prepararse verdaderamente para vivir los misterios de la pasión. Muerte y Resurrección de Cristo, en la Semana Santa. El Miércoles de Ceniza es una celebración contenida en el Misal Romano. Este explica que en la misa se bendice e impone en la frente de los fieles la ceniza hecha de las palmas bendecidas en el Domingo de Ramos del año anterior. La tradición de imponer la ceniza se remonta a la Iglesia Antigua. En aquel entonces las personas se colocaban la ceniza en la cabeza y se presentaban ante la comunidad con un hábito penitencial para recibir el Sacramento de la Reconciliación el Jueves Santo. La cuaresma adquirió un sentido penitencial para todos los cristianos casi 400 años de C. A partir del siglo XI, la Iglesia en Roma impone las cenizas al inicio de este tiempo. Mientras que la cuaresma dure 40 días es una costumbre que se fijó en el siglo I. B. Chica. Siguiendo la tradición, en los siglos B. Chica y VII cobró gran importancia el ayuno como práctica cuaresmal. La ceniza es considerada un símbolo. Su función está descrita en un importante documento de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Más precisamente en el artículo 125 del Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia. El comienzo de los 40 días de penitencia, en el rito romano, se caracteriza por el austero símbolo de las cenizas. Que distingue la liturgia del miércoles de ceniza. Propio de los antiguos ritos con los que los pecadores convertidos se sometían a la penitencia canónica. El gesto de cubrirse con ceniza tiene el sentido de reconocer la propia fragilidad y mortalidad. Que necesita ser redimida por la misericordia de Dios. Se debe ayudar a los fieles. Que acuden en gran número a recibir la ceniza, a que capten el significado interior que tiene este gesto. Que abre a la conversión y al esfuerzo de la renovación pascual. La palabra ceniza, que proviene del latín sinis, representa el producto de la combustión de algo por el fuego. Esta adoptó tempranamente un sentido simbólico de muerte, caducidad, pero también de humildad y penitencia. Las cenizas simbolizan la muerte, la humildad y la penitencia. Son impuestas por el ministro religioso el cual pronuncia las palabras, Acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás. O conviértete y cree en el evangelio. Aunque no es obligatorio, hay una costumbre de no retirar las cenizas de la frente hasta que éstas se caigan por sí solas. Para la ceremonia se deben quemar los restos de las palmas bendecidas el domingo de Ramos del año anterior. Estas son rociadas con agua bendita y luego aromatizadas con incienso. Este acto ocurre al término de la homilía y está permitido que los laicos ayuden al sacerdote. Las cenizas son impuestas en la frente, haciendo la señal de la cruz con ellas mientras el ministro dice las palabras bíblicas, Acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás. O conviértete y cree en el evangelio. Luego, quien recibe las cenizas debe retirarse en silencio meditando la frase o invitación que le acaban de hacer. En 2021, el Vaticano publicó indicaciones para distribuir las cenizas de modo que se garantice la seguridad de los fieles y de los sacerdotes ante la pandemia del COVID-19. Cuando no hay sacerdote la imposición de cenizas puede realizarse sin misa, de forma extraordinaria. No obstante, es recomendable que al acto se preceda con una liturgia de la palabra. Es importante recordar que la bendición de las cenizas, como todo sacramental, solo puede realizarla un sacerdote o diácono. Puede recibir este sacramental cualquier persona, inclusiva no católica, como especifica el catecismo. Los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo como si lo hacen los sacramentos. Pero por la oración de la iglesia estos preparan a recibirla y disponen a cooperar con ella. No es un día de precepto y por lo tanto, la imposición de cenizas no es obligatoria. No obstante, ese día concurre una gran cantidad de personas a la Santa Misa, algo que siempre es recomendable. El miércoles de cenizas es obligatorio el ayuno y la abstinencia, como en el Viernes Santo. Para los mayores de 18 años y menores de 60, fuera de esos límites es opcional. Algunos creyentes se abstienen de comer carne roja durante el inicio de la cuaresma, miércoles de ceniza, así como los viernes posteriores durante la cuaresma.